hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de guatemala dale like a este vídeo si apoyas al equipo de guatemala llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y donde ver el partido de guatemala versus jamaica octavos de final del sub 17 con cacaf 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios ya de méxico centroamérica que va a comenzar a las 7 pm panamá colombia perú ecuador 8 pm estados los unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 9 pm argentina uruguay chile brasil 10 pm en españa 2 am ya del día siguiente muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de guatemala versus jamaica ok amigos noticias guatemala por sus canales nacionales otros países de latinoamérica por estar más espiendos sky sport o tigo sport este partido también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes de cada gol y cada guada que se esté dando este partidazo está pactado estamos hablando para sábado 18 de febrero de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y dónde ver todos los partidos correspondientes del sub 17 con cacaf 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo